Feisa es organizador de esta jornada porque hemos hecho un proyecto durante dos años en el ámbito de la economía social, con unas ayudas del programa operativo del Fondo Social Europeo, para la mejora de la competitividad de los centros especiales de empleo. Y nosotros pensamos que la mejor herramienta para ser competitivos es que tengamos más facturación, que realmente consigamos que se cumpla esta cuota de la que hemos hablado. Y entonces propusimos a la Asociación de Centros Especiales de Empleo trabajar durante estos dos años en un proyecto en el que hemos hecho bastantes cosas, de sistemas de calidad, de formación, y el colofón de esto era esta jornada. Hace tres años estábamos en esta misma casa, en Cajamar, presentando la Asociación de Centros Especiales de Empleo. Y tres años después, pues aquí seguimos trabajando por un objetivo que a nosotros nos parece estratégico, y es que se planifique la cuota o el porcentaje de contratos reservados. Aquí os dejo mis datos. Y a lo largo de la jornada y después en la siguiente mesa, pues estaré a disposición de todos para comentar cualquier aspecto. FEISA es un centro de iniciativa social, igual que los otros 24. ¿Por qué es un centro de iniciativa social? Pues porque estos son mis jefes. Mis jefes son padres y madres de personas con discapacidad que se organizan en torno a asociaciones para defender los derechos de sus hijos y darles mejores oportunidades. representan a Astrade, ha sido Murcia, ha sido Cartagena y Astrapace, y tienen hijos con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, con parálisis cerebral, con autismo. Es para estas personas para las que existen estos centros especiales de empleo de iniciativa social, como ha recalcado el consejero. Y, por descontado, otra diferencia de la iniciativa social es que estos padres no cobran. Trabajan gratis, son jefes muy exigentes porque son padres y lo que quieren es lo mejor para sus hijos y, por lo tanto, son jefes que nunca van a estar satisfechos porque siempre van a querer ir un paso más. Pero también son personas totalmente altruistas y que trabajan por los demás y no solo por sus hijos, porque ahora mismo, en este momento, ninguno de los hijos de los consejeros está trabajando en FEISA, pero están aquí y están luchando por los derechos de todas las familias. Y eso es la iniciativa social, porque a veces en este debate de qué es iniciativa social, todo nos parece iniciativa social. Todos trabajamos, todos los centros trabajamos por las personas con discapacidad, pero tenemos diferentes formas de hacerlo. Y, como esta es una jornada muy práctica, porque yo no me atrevía a llamar la jornada técnica teniendo el plantel de asistentes que hay en esta sala, todos son técnicos de administración, de contratación, y nos dan cien vueltas a cualquiera de los técnicos que podemos saber lo justo sobre ley de contrato del sector público y en lo que nos afecta, por nosotros quisimos abordar cuestiones muy prácticas, muy concretas, y no volver a insistir en aspectos de la ley que ni posiblemente no conocemos y que, además, ha habido suficientes jornadas, creo que se ha trabajado bastante el tema a nivel de conocimiento. Por lo tanto, yo he resumido las cuestiones en unas cuantas preguntas claves. Es decir, ¿desde cuándo existe la cuota de reserva de contratos para centros especiales de empleo? Y aquí viene la sorpresa. Es que esto no ha caído del cielo. Esto existe desde el año 2004. Lo que ocurre es que, con la primera directiva comunitaria del año 2004, que introduce y pone en relación las reservas de mercado con las políticas sociales, era aplicación directa del derecho comunitario. Con lo cual, esto en nosotros lo empezamos a hacer. Y, de hecho, FEISA, por ejemplo, tiene contratos reservados, amparados en esta legislación, con ayuntamientos de Bullas y de Calasparra, incluso con la Asamblea Regional, hicimos en su momento las primeras reservas de actividad para centros especiales de empleo. También lo hacíamos con el Ayuntamiento de Lorca y con empresas municipales. Después pasa a llamarse programas de empleo protegido. Y, cuando empieza a ser cuota y porcentaje, es a raíz de la reforma que introduce la economía social en la Ley de Contrato del Sector Público. Y tenemos la disposición adicional quinta en esta anterior ley, con la posibilidad, se les dice a las Administraciones, que pueden ya establecer cuota de reserva. Eso hace que haya Administraciones autonómicas que lleven aplicando reserva de contratos mucho antes de que entrara en vigor esta ley. Y eso hace que hace tres años nosotros ya presentáramos en esta casa un modelo, en concreto el de Castilla y León, que nos parecía perfectamente trasladable a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, porque ya era posible. ¿Qué hemos avanzado? Pues que ahora es obligatorio. Y, como yo digo, nos han pasado un ranking. Hemos pasado la disposición adicional quinta, hemos adelantado uno. Todavía no somos un artículo de la ley, pero somos una disposición adicional cuarta. Se obliga a las Administraciones, a todas las Administraciones, se restringe a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y al mismo nivel que los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social se coloca a las empresas de inserción, que están por aquí la asociación, los amigos de las empresas de inserción, que tienen una asociación propia, y vamos de la mano en esta batalla. Hoy, todo lo que digamos sobre Centros Especiales de Empleo se predica también de las empresas de inserción. ¿En qué cambia? Que los Centros Especiales de Empleo atendemos a personas con discapacidad y las empresas de inserción normalmente, por su legislación, atienden a colectivos en riesgo de exclusión. Y el riesgo de exclusión, la ley entiende, se puede discutir, pero se entiende que ese riesgo desaparece en un plazo de tiempo. Cuando la Administración interviene y se dan apoyos, pues las personas mejoran y entonces las condiciones de trabajo en un centro, en una empresa de inserción no son permanentes, mientras que en un Centro Especial de Empleo no hay una obligación de salir. Hay un deseo por parte de los centros de que salgan, pero no una obligación. ¿Quién puede aplicar la reserva de contratos? Pues cualquiera. Mañana cualquiera de ustedes que tenga capacidad de contratación, cualquier órgano de contratación, puede contratar con un Centro Especial de Empleo y reservar, poner en el derecho de licitación, o sea, en el anuncio de licitación, simplemente basta con que diga solo voy a llamar para esto a centros de iniciativa social. Y ya está. No hay más. Es decir, es tan sencillo como que cuando cualquier órgano de contratación necesite un producto o necesite un servicio, tiene esta facultad de reservarlo. Esto es diferente de quién tiene la competencia de contratación para fijar un porcentaje y poner de acuerdo a toda la región o poner de acuerdo a todo el ayuntamiento. Pero son dos cosas diferentes. La reserva existe, la facultad de poder reservar existe y simplemente hay que incluirla en el anuncio de licitación. ¿Y qué pasa si no hay anuncio de licitación? Porque sea un contrato menor, porque se esté pidiendo presupuestos, en fin, bueno, pues a ver, quien puede lo más en derecho puede lo menos. Es decir, la ley dice que cuando es un anuncio de licitación público, pues póngase, que se quede muy claro quién se puede presentar a esto y evitamos a los demás proveedores perder el tiempo. En el caso de que no hay un anuncio de licitación público en un perfil de contratación o tal, se sobreentiende que todas las contrataciones están fiscalizadas en los ayuntamientos, en las universidades, en fin, hay órganos de intervención, por lo tanto, también se debe anunciar, posiblemente no en un anuncio de licitación que vaya al BOR, pero sí en cualquier perfil o en cualquier publicación que se haga de que esto se puede reservar. Entonces, por lo tanto, es cualquier órgano de contratación. Y cada vez que explicamos esto, nos preguntan, pero esto lo tiene que hacer empleo, ¿no? Que dependéis de empleo o esto lo tiene que hacer sanidad o salud, porque, a fin de cuentas, es un tema de discapacidad. Sí que es verdad que la mayoría de asistentes, con diferencia, en la jornada, hemos invitado a toda la Administración. No nos hemos dejado a nadie, a todos los ayuntamientos, a todas las consejerías, a todos los organismos autónomos y entidades autonómicas. ¿Quién responde cuando convocan los centros especiales de empleo? Pues responde la Administración de Empleo y la Administración de Salud o la de Política Social. ¿Por qué? Porque tienen mayor sensibilidad, pero no porque tenga mayor obligación de contratar. A lo mejor, un organismo como el turismo, que ha confirmado asistencia, o cualquier otro consejería o una universidad, puede mover o puede tener un ámbito de contratación y de mayor gasto. O puede coincidir lo que nosotros hacemos mejor con lo que ellos contratan. Por lo tanto, la idea es que sea cualquier, que se nos vaya quedando un poco en la cabeza, que cualquiera tiene posibilidad de contratar con un órgano, con un centro especial de empleo y reservarlo solo en la iniciativa social. ¿Para qué? ¿Para qué se establece la cuota de reserva? Pues por un principio comunitario y un principio de nuestra Constitución, que es que las políticas sociales son transversales. No se puede trabajar desde darle esta responsabilidad y que el problema del paro lo solucione empleo, el SE, el Consejero de Empleo, la Dirección General de Trabajo. No. Es un tema transversal y, por lo tanto, la Ley de Contratos del Sector Público responde a esa transversalidad. ¿Y por qué? ¿Por qué se debe aplicar esta transversalidad? Pues por dos motivos. Bueno, aparte, obviamente, porque ahora mismo es obligatorio, es legal, nosotros decimos que es ético. Hay que entender que en la Europa social, en la España social que queremos, no se puede crecer dejando atrás a nadie. Y las personas con discapacidad, que tienen capacidades laborales, no se deben quedar atrás en una economía de mercado en la que los principios del mercado laboral son competición y en la Administración también se prima mucho la competencia y el precio, a pesar de que se haya pondido ahora otros factores, si no introducimos estas cuotas, pues la gente se queda atrás. Nosotros se han dado las cifras de Centro Especial de Empleo, que son positivas, pero Murcia está a la cola en un puesto de trabajo a nivel autonómico en puestos de trabajo creados en Centro Especial de Empleo. Incluso, sumando esfuerzos, iniciativa social e iniciativa empresarial, empleamos a muy poca gente. 1.500 personas en Centro Especial de Empleo, frente, creo que eran 10.400 personas con discapacidad, desempleadas, inscritas como demandantes de empleo. Por lo tanto, hay bastante margen de trabajo para conseguir a través de la contratación pública que en los Centros Especiales de Empleo absorbamos más personas. ¿Cómo se mide la rentabilidad? Porque dijimos, si los Centros Especiales de Empleo somos rentables para la Administración, pues se puede medir. De hecho, hay un indicador que utilizan los Centros Especiales de Empleo del Norte. Este es un indicador que tiene publicado Navarra que dice que por cada euro que se invierte en un Centro Especial de Empleo sea vía inversión, sea ayudas, el consejero ha explicado las ayudas que recibimos. Bueno, pues sumaos todas esas ayudas por cada euro que se invierte. Las personas con discapacidad cuando están trabajando retornan el 2,09 euros a la sociedad. Este es un estudio que han hecho pues estos centros que van un poco por delante, muy punteros en el norte. Yo le dije al auditor de Feisa oye, si no me lo va a cobrar ¿por qué no me haces esto? Digo, que tienes las cuentas, ¿qué tal? Digo, esto es muy interesante, ¿por qué no le coges las cuentas del 2018 y lo haces para un centro que no sea un centro de Navarra que siempre nos ponemos y nos comparamos? Pues lo hemos hecho y resulta que, oh, sorpresa, resulta que un centro murciano, pongo el mío porque son mis cuentas pero seguro que lo hacemos con cualquier otro, retornamos el 9,5 y mi auditor lo hizo tres veces y a la tercera dijimos bueno, claro, es que la manera en que Murcia también en términos generales está infrafinanciada hace que nosotros tengamos que estirar los recursos muchísimo pero los trabajadores cuando reciben el sueldo están retornando igual con lo cual tenemos que ver que la rentabilidad no es solo en términos del contrato en cuestión que cada administración contrata, sino desde una perspectiva global de que si una administración o un ayuntamiento aplica una cuota de reserva no solo lo está haciendo rentable sino que le está ahorrando dinero a otra administración y al final las cuentas salen la ley de contrato del sector público no deja de ser una ley que busca la eficiencia y la eficacia de los fondos públicos y apostar por esta detracción de fondos de un 1, un 5, un 10, un 7, un 10, lo que se ponga retorna a la administración recursos y además somos proveedores pues que no solo somos beneficiarios de acciones en el ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible porque nosotros siempre nos dicen bueno, es que colaborar con un centro especial de empleo pues se consigue el objetivo 8 de trabajo decente sostenible para todos o el de la mujer también estamos o en el 17 alianzas nosotros nos hemos preparado de regalo cuando salgáis un calendario en el que hemos destacado los 17 objetivos de desarrollo sostenible y mira por donde cuando íbamos cuadrando las fotos con tal hemos visto que realmente por ejemplo Feisa está muy comprometida con los 17 o sea que es normal que los centros especiales de empleo también tengamos nuestra visión de apoyo y de compromiso con la sociedad porque nosotros somos centros éticamente responsables ¿cómo funciona la reserva? pues que es la pregunta del millón de la jornada ¿cómo aplicamos la reserva? hemos puesto una serie de herramientas en nuestra en la web para que la pregunta del millón que siempre nos hacen las administraciones ¿qué hacéis? pues tenemos aparte de ahora voy a intentar que si no nos deja tirar la wifi que veáis la web un directo en la web de Feisa lo veis también en la documentación que os he entregado está el directorio del SEF enlazado en el que estamos todos los centros especiales de empleo de iniciativa social y de iniciativa empresarial pero en la web de Feisa están separados los centros especiales de empleo de iniciativa social en el siguiente bloque después de la jornada como vamos a hablar de las voy a enseñaros la web a ver si puedo conectar como vamos a hablar de las buenas prácticas os explicaré las las que hemos recogido en nuestra web vamos a ver esto si funciona interna y bien va a ser rápido en el dossier que os hemos dado os hemos dado anda no me digas que ahora no hay internet si si ah ahí he puesto una cosa rara vale perdón pues de momento no necesito gafas pero lo que me debe falta vale F punto a nosotros nos gustaría que esta herramienta no estuviera en una web privada de momento lo hemos hecho aquí por el proyecto y porque teníamos los datos al encomentarnos el chef que hiciéramos el directorio nos ha sido más fácil trasladar los datos pero en otras comunidades autónomas este tipo de herramientas lo genera el propio sector público que sería deseable que entonces nosotros tenemos un bloque para las empresas y un bloque para la administración en este bloque para la administración aquí podéis ver el enlace al chef que es el directorio que os han entregado que también es interactivo porque se puede con un app cargar los 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 enlaces los contactos y nosotros hemos creado esto que es un directorio que tiene por una parte la búsqueda por centro si ya se sabe el centro pues averigo un poco más los datos una ficha del centro y una búsqueda por cpv un cpv para los los compañeros de asociaciones pues es el código de contratación pública que identifica el lo que se hace entonces pues si yo por ejemplo quiero buscar aquí me guardo alguno pues que centros hacen pues por ejemplo jardinería yo puedo meter aquí el 7 1 4 2 1 0 0 0 le doy a buscar si lo he metido bien y me sale los centros especiales de empleo que tienen ese código de contratación también puedo buscar pues a lo mejor una palabra clave si en este momento no tengo en mente el código pues meto agenda y en principio pues esto bueno pues si ahora no me lo encuentra debería encontrarlo lo que si buscamos cualquier centro os voy a enseñar una ficha para que veáis nos han pedido muchísimas veces desde hacienda desde desde un ayuntamiento nos han pedido la relación de códigos de contratación pública que que tenemos en la medida en que FEISA pueda seguir actualizando estos datos pues creemos que esto ayuda porque porque nos nos da pues una información muy asequible y sobre todo también de centros de la región de Murcia porque hay varios buscadores por ahí que que recogen datos de todos los centros entonces en una ficha cualquiera pues aparte de todos los contactos tenemos los servicios que son los mismos que recoge el SEF y tenemos los cpv por aquí a ver que los carguen bien pues aquí ya aparece toda la relación hasta ocho páginas de códigos de contratación estos códigos los hemos exportado de la página del estado del perfil de contratación de la plataforma del estado entonces esto que parece así como que no es nada pues lleva muchísimo trabajo pero pensamos que es una herramienta que puede agilizar que en un momento dado pues una persona que quiera echar un vistazo a lo que se hace pues lo encuentre rápido y pueda contactar se nos ha dicho infinidad de veces que la contratación pública y con esto termino no puede limitar el tema de si se contrata localmente que no que se presente en centros bueno las demás comunidades autónomas lo están haciendo ¿cómo lo están haciendo? pues porque la reserva de contratos debe estar ligada a las políticas activas del territorio y por lo tanto en un pliego de licitación es perfectamente legítimo que sobre todo en contratos de servicio que las personas viven en un territorio y no las podemos llevar de aquí para allá se priorice que los centros especiales de empleo sean los centros especiales de empleo registrados en esta comunidad autónoma igual que un ayuntamiento pues por lógica y buen sentido común puede reservar sus actividades a los centros que trabajen en su zona es más difícil en temas de producto porque obviamente la competencia el derecho a la competencia existe también en el ámbito de la contratación pública pero cuando la reserva se vincula a centros especiales de empleo de iniciativa social los centros en materia de servicios estamos vinculados al territorio porque dependemos para muchas gestiones y sobre todo porque las personas no se pueden desplazar con movilidad esto nos pasó igual cuando adaptamos función pública y en función pública se entendió perfectamente que las oposiciones para personas con discapacidad intelectual tenían que vincularse al territorio no tenía sentido que una persona se presentara a una oposición del Estado en Badajoz siendo de Murcia ni siquiera en Cartagena viviendo en Murcia y eso que se ha podido hacer en el ámbito del derecho administrativo en función pública es perfectamente normal que se haga en el ámbito de la contratación pública entonces esta parte por último de alianzas que recoge la web recoge experiencias de contratos que hemos celebrado centros especiales de empleo aquí con administraciones murcianas cuando a veces vamos a estas jornadas en las que nos ponen el ejemplo del ayuntamiento de Avilés o de no sé qué incluso de servicios que no que no tenemos o necesidades que no se contratan aquí pues despistan este es un recurso que hemos ido y cualquier centro que quiera de iniciativa social que quiera que recojamos experiencias que puedan ser útiles para los demás pues nosotros las iremos recogiendo pinchando en cada uno de ellos pues se detallan todas las colaboraciones que tenemos entonces para no alargar el programa pues ahora hacemos el descanso nos vamos a tomar un café que nos ofrece un centro especial de empleo que es del ámbito de la salud mental de empleo de hecho está recogido una de sus buenas prácticas porque Servicio Munciana Salud le contrata el café para alguna de sus jornadas y entonces vamos a intentar volver pues como muy tarde 12 menos 25 que tengamos un media hora y acá para para el café y muchísimas gracias por vuestra atención gracias aplausos